Estaremos siempre enfrentando a los cubanos contra los cubanos, y eso es lo que quiere el enemigo, y cubanos... Ay Dios mío, ay Dios mío, aquí nos vamos a divertir, aquí nos vamos a divertir, a ver foco, viva la salchicha, espérate completico para de ahí destruirlo, destruirlo. Los cubanos no nos vamos a enfrentar, nos vamos a dominar, y gracias a esta banda de conciertos por darnos este momento hoy, como nos lo han dado otras veces, gracias de corazón. Pensemos como pensemos, este es un momento muy hermoso, que nos regalan en una comunidad humilde, y por eso, gracias una vez más, no voy a olvidar más la presentación de ustedes, porque ahorita el periodo de día nos va a afectar a todos, y esto tiene que ser un acto por encima de todo, cultural, donde la cultura se imponga en nuestra comunidad, que nadie nos subestime, este es Los Sirios, pero en Los Sirios toca la Banda Nacional de Conciertos. Gracias. ¡Gracias! Patrio Muerte, pinga, Patrio Muerte, esto es un acto cultural, esto es un acto cultural, Patrio Muerte, Patrio Muerte, pinga, bollo mío, inmenso, crica, crica estelar, Dios mío, a ver foco, viva la salchicha. Miren, a mí me encanta hacer estos videitos en estos días, porque en estos días se ha desarrollado mucho la teoría esa de que no se mezclan estas cosas con política, no se mezclan. Y esto es el ejemplo así, porque aquí tenemos a la Banda Nacional Municipal, no sé, la Sinfónica, qué pinga era eso, en una calle sin asfalto llamada Campanario, en Los Sirios, La Habana, capital de Narnia, República de la Remesa. Desde el principio, pero analizando la tontería, analizándola bien, señores, bien, y miren, no es que yo sea malvada, nada de esto me lo he inventado yo, nada de esto lo he dicho yo. Yo lo que simplemente tengo es un sentido común, un poco capricorniano, un poco cínico, muy realista, que no me permite dejar pasar esta babosa sin... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos para allá! ¿Quiénes son los que realmente provocan nuestra crisis? Yo creo que tú no hayas dicho de los Johnny, la gente de Burkina, porque yo no sé si provocan crisis, pero gracias a Dios tú estás comiendo pollo, ¿eh? Pollo hegemónico, ¿eh? Pollo hegemónico que voló, voló a través del océano y del bloqueo, y llegó a tu mesa, a tu mesa soberana. Representando a los cubanos entre cubanos, y eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere el enemigo, vamos a empezar, son dos preguntas, primera, ¿eso es lo que quiere el enemigo? Segunda, ¿quién es el enemigo? Vamos a ver. Y cubanos entre cubanos, no nos vamos a enfrentar. ¡Ah! El enemigo lo que quiere es que los cubanos se enfrenten entre ellos, entonces el enemigo sería Canel, y el PCC, y la Asamblea, y la PNR, y el MININ, y la FARI, y todo eso por allí para allá. Porque Canel, Canel, Pumaboy, Pumaboy, el puertoadeo, el cingado, el limonardo, el limolingo, fue el que dijo, la orden de combate está dada a la calle, los revolucionarios, y ahí fue donde empezaron a repartir golpes, ahí es donde empiezan los golpes de verdad. Entonces el enemigo es Canel, y lo que quiere el enemigo es que se fajen entre los cubanos, y eso es así, visto, que a los otros cubanos, que somos cubanos también, nos dicen apátrida, lumpen, gusano, lamebota, asalariado del imperio. Pero visto que nosotros, que vivimos en el imperio, mandamos el dinero para la recarga, para la remesa, y para los combos de la jama, entonces nosotros somos asalariados del imperio, y ustedes son la puta de los asalariados. Es para saber. Nos vamos a unir, y gracias a esta banda de conciertos. Nos vamos a unir, pero nos tenemos que unir bajo el partido único, porque es que no estamos unidos exactamente porque no todo el mundo quiere un partido único. Hay gente que quiere el pluripartidismo, hay gente que no le gusta el comunismo, que no le cae bien el PCC y que no le creen a la camarilla de allá arriba. Entonces me perdí, perdón, me perdí. En este momento, hoy, como nos han dado otras veces, ¿ya? O sea, que en esa calle sin asfaltar, la orquesta ya ha tenido que tocar otras veces. Madre del verbo. ¡Cállate corazón! ¡Pensemos como pensemos! ¿Cómo que pensemos como pensemos? Mis chinas, hay más de mi gente presa ahora mismo, porque no piensa igual que la gente que está ahí hablando por un micrófono, que tampoco piensa así, pero que finge pensar así, para entonces no ir para la cárcel como la gente que no piensa así. ¡Uy, me perdí de nuevo! Espérate. Pensemos como pensemos. Este es un momento. Pensemos como pensemos. Dipatri vida, corre. Dipatri vida, corre, corre. Muy hermoso, que nos regalan en una comunidad humilde. En una comunidad humilde, a no ser que sea en playa o en Miramar, todos los demás cubos. Una comunidad humilde, mi amor. Y si vas, y tú estás en La Habana. Si tú vas a Oriente. No, 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 baby. Si tú vas a los municipios de Oriente, tú vas a ver lo que es amor de mulato. Y por eso, gracias una vez más, no voy a dilatar más la presentación de ustedes. No la va a dilatar más, no va a ser más, más politiquería barata. De dos kilos, Prieto, partió por la mitad, no, ya no va a ser más esto. Ya, ya. ¿Y por qué? Bueno, porque esto es un alto cultural. Y hoy día nos va a empezar a... Mira a los pioneros, mira a los pioneros cogidos de nuevo ahí para la propaganda. Te lavamos el cerebro desde chiquitico, o PJM, te lavamos chiquitico. Mira a estos muchachitos que a lo mejor ni han desayunado bajo el sol narniano a participar en esto. Hablando de votaciones, votaciones, ellos no votan. Ellos no votan, pero rectifican. Rectifican, no, no rectifican, ratifican el carácter de la revolución o la falta de carácter. Y esto tiene que ser un acto por encima de todo, cultural. Por encima de toda la finca que he hablado ahora mismo. Es cultural, es cultural para que se entienda, para que se existe, hasta que grite. Ay, Dios mío, qué loca. Donde la cultura se imponga en nuestra comunidad. Para que la cultura se imponga en nuestra comunidad, visto que el sentido común no se va a imponer. La vergüenza, la dignidad, no se van a imponer. Que se imponga la cultura. Nadie nos subestime. Que nadie nos subestime. Somos pollo, somos chiquen. Tí, 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 tí. En los sitios, pero en los sitios toca la Banda Nacional de Conciertos. ¿Qué hace la Banda Nacional de Conciertos tocando ahí en el medio de una calle churrosa? Ay, miren, hablando de eso, ya yo sé lo que está pasando ahí. Ustedes lo que ya están acostumbrando a las bandas así importantes que toquen en la calle. Porque como ustedes están dejando que los conservatorios, que las salas de conciertos se depinguen completas. Entonces a ustedes les conviene que ya ellos aprendan a lo que es estar sin tierra, sin casa. Y yo también, porque por ejemplo, la sala de conciertos de Dolores de Santiago de Cuba, está hecha pinga. Y esa era la mejor, esa es, es. La sala con mejor acústica en todo el país. Pero bueno, ya sea, lo mida de la mierda. Que retumbe la positividad. Patria o muerte. Patria o muerte antes de irme a un acto político. No, no, cultural. Patria o muerte. No morimos. Ay, Mein Führer. Bueno. Eso, eso. Es un acto cultural. Es un acto cultural. Recuerden que eso no se mezcla. No se mezcla. Por eso es que ella no ha dicho ninguna consigna. Por eso es que ella no ha hablado de estupideces revolucionarias. Por eso es que todos esos pioneros que ustedes ven allá atrás. No están ahí pidiendo el voto unido, ¿eh? Bueno, eso. A ver, foco, viva la salchicha, el bollo mío. Va a votar el 26. Vamos.